En el juzgado primero con fusiones de control de garantías del Palacio de Justicia de Valledupar avanzaron este martes las audiencias concentradas en contra de dos efectivos de la Sijín, adscritos a la policía del Cesar, quienes según las autoridades están implicados en varios homicidios ocurridos en el municipio de Bosconia, Cesar. Jean-Pierre Márquez y Jason Carrillo fueron capturados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI después de las averiguaciones que realizaran las autoridades. Teniendo en cuenta la muerte de varias personas en esa población del Cesar. A raíz de esa situación estos dos policías fueron capturados y presentados la mañana de este martes ante un juez con fusiones de control de garantías para las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. En la audiencia de imputación de cargos a ambos uniformados le imputaron el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y simultáneo con homicidio agravado en grado de tentativa. Por su parte, la Fiscalía Novena solicitó la medida de aseguramiento en lugar de domicilio a los dos uniformados. Cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde, aún avanzaban las audiencias en el Palacio de Justicia de Bayudupar con el fin de que la situación judicial de estas dos personas sea resuelta.